Hola amigos, ¿qué tal? Costa Rica venció a Japón 1-0 en el Mundial de Qatar 2022 por intermedio del gol del defensa Kaiser Fuller, quien presionó en ataque y no perdonó para guardar la pelota en las redes del arco japonés. El marcador se abrió al término de los minutos finales del compromiso en un partido que tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo para cada una de las selecciones. Efectivamente, los dirigidos por Luis Fernando Suárez dieron una nueva sorpresa en el Mundial de Qatar, esto tras superar en un segundo partido de aquel certame a la delegación que en su debut derrotó a la poderosa Alemania. Cabe resaltar que con este resultado final, los ticos sumaron su primer triunfo en Qatar, así que ahora se prepararán para su siguiente encuentro ante la selección de Hansi Flick este jueves 1 de diciembre. Colapsados emocionalmente, acá. ¿Por qué? Porque acabamos de vivir otra proeza de nuestra selección nacional, contra todos los pronósticos, contra todo el país, contra toda la prensa nacional, internacional. Con gol de Kaiser Fuller, perdón. Esto no es burla, esto no es burla. Pero si hay un jugador que ha sido maltratado, cuestionado, y si hay un jugador que yo creo que las críticas han sido con mucho fundamento contra él, porque tiene límites y tiene debilidades, el Fuller. Muchachos, acabamos de ganar un partido de Copa del Mundo con un gol de Kaiser Fuller, de zurda, colgándola de un ángulo para darnos vida después de haber perdido 7-0 contra España. Estamos vivos y vamos contra la tetracampeona del mundo de Carrelson a ganarle a la selección de Alemania, José. Así es que además, la selección de Alemania tiene un muy duro rival. La selección de España, que si pinta como la primera fecha, puede darle un muy mal trago a los alemanes y que eso nos terminaría beneficiando. Pero sí, la jugada de Fuller, increíble. Creo que, me he mencionado, José, del jugador que tal vez menos esperaba que pudiera reaccionar, porque pudimos esperar de balón parado, de Calvo, de Guasto, una individualidad de, en ese momento estaba Jewison, de Brandon Engler incluso. Pero es que increíble la jugada de Fuller. Yo pensé incluso, cuando lo vi en directo, que había un desvío, que había un desvío de uno de los defensas. No, exacto, no, pero uno de los defensas, por cómo se elevó el balón. Pero tremendo golazo, se jaló Fuller acá, que lo mantiene con vida, bien mencionado, José, contra Topol. Pero si por lo menos sacamos el resultado, pues ya es una ganancia. Jugamos a lo que no sabíamos. Hoy jugamos a lo que sabemos. Que el partido, que yo tengo un concepto de partido que no me gustó, que fue aburrido, que me parece. Ese es mi concepto, nada más. Pero el resultado se sacó, que es lo valioso y que es lo importante. Y así vamos a jugar ante Alemania y está bien, porque a eso es que juega Costa Rica. ¿Usted sabe por qué yo estaba? Perdona, incluso el gol, la anotación, viene en la jugada menos pensada, en la jugada menos elaborada. Creo que Tomás lo decía. Una presión de Yeltsin, pase, un remate de Keiser, fenomenal el remate. Y gol, en la jugada menos. ¿Vos sabes cuál es nuestra virtud? Como equipo, como medio de comunicación, como como país futbolero, que sabemos que tenemos un equipo muy limitado. México no lo sabe. México tiene una distorsión de realidad en Copas del Mundo, severa, ya hace mucho tiempo. Ayer me tocó estar en USAID, en el partido de Argentina-México, y la cantidad de mexicanos que ven en ese, pero es un espectáculo aparte. Pero ellos, ellos sí están convencidos que van a ser campeones del mundo. Claro. Si hay un tema ahí. Ellos creen que pueden jugar mejor. Sí, sí. Y ellos creen que pueden trascender en Copas del Mundo. Sí. Eh, no acorde a su realidad futbolística. Yo creo que nosotros estamos aterrizados. Me dijo a Costa Rica. Nada más. ¿Cómo voy a Costa Rica? Sí, sí. Yo tomaría la palabra que que dijo ahora Tomás. Mesura. Repito lo que decía al principio. Porque esto en redes sociales se vuelve una disparadera a matar. Cuando perdemos 7 a 0 contra España, que fue el peor descalabro futbolístico de nuestra historia. O sea, lo repito porque tampoco es que eso se borró y ya desapareció. Al equipo le pedían hasta devolverse a Costa Rica. Hoy ganamos y más bien tiran a los que criticaron el 7 a 0. O sea, somos de extremos. Repito, somos de extremos. Mesura. ¿Por qué? Mesura porque no somos un equipo que juegue bien. Incluso no somos tan eficientes, pero hoy sacamos un resultado. Eso ya es un paso. Si Costa Rica demuestra algo más contra Alemania, a mí me sorprendería. Alemania va a llegar a ganarle a Costa Rica. Gane hoy, empate hoy y si pierde con muchísimo más razón. Más bien te voy a decir una cosa. Si Alemania empata hoy o pierde hoy, Alemania se va a ver obligado no solo a ganarle a Costa Rica, sino a ganarle por varios goles a Costa Rica. Porque la clasificación del segundo puesto se podría ir por anotaciones y eso obviamente no es un panorama que uno quisiera. Pero indiscutiblemente, y volviendo al volumen de fútbol, y hay gente que le dice a uno que deje de tirar malas vibras. Yo para empezar soy periodista, no soy corrista. Y yo tengo que decir lo que yo vi responsablemente. Obviamente que estoy feliz con el resultado. Yo quería que ganara a Costa Rica y quiero que le gane a Alemania también. Pero por el caudal futbolístico que le sigo viendo a Costa Rica, no veo la posibilidad de que logremos triunfar en el siguiente encuentro contra una Alemania que pueda llegar derrotada con empate o con triunfo. No veo la posibilidad. Ahora, sí creo que hoy, por lo menos, nos llegó la luz de la línea así. Es que hay decoro, Tavo. Hay decoro. Y lo insistíamos en el partido anterior. Hay maneras de perder. Hay maneras de salir de un partido de Copa del Mundo. Claro. Yo inclusive, yo les digo, con el empate, Costa Rica salía con decoro. Claro. Por más que me digas, no rematábamos a Marco. Bueno, Japón tampoco remató a Marco. Y sí, si nos quitamos la camisa de Costa Rica, quizá este sea uno de los partidos más aburridos de la Copa del Mundo. Bueno, hay varios cero a cero. De hecho, es un campeonato del mundo que desde Alemania 74 no había tanto cero. Pero era por lo que pasaba en la campaña. Era por la dinámica del partido. Había otra, habían síntomas en el partido. De hecho, a Costa Rica le cuesta tanto la elaboración de media cancha hacia adelante. Que estábamos en transmisión y Cristian utilizaba una frase. Cristian decía que Costa Rica ataca con pinzas. O sea, Costa Rica atacaba con miedo a que le robaran la pelota y lo tomara mal parado. Porque fue tanto el resguardo defensivo del equipo. Como vivos, le ganamos a Japón. Y ahora se dice que no le podemos ganar a Alemania. Así es. Bueno, Alemania que jugará hoy en horas de la tarde a la una, hora costarricense contra España. Ahora hay que destacar algo. Y es principalmente el orden defensivo que tuvo nuestra selección. Es decir, Japón, si bien es cierto, tuvo sus llegadas no fueron a una profundidad. Es decir, se veía muy ansioso en el tres cuartos finales, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, Japón tuvo un juego muy de posición, pero principalmente era entre la mitad, entre el cuarto de ellos y el medio campo. Pero ya cuando era intentar avanzar al área de Keylor Navas, que fue muy poco exigido, Diego, fue muy poco exigido. Al contrario del partido contra España, sin duda fue un cambio de actitud. Y no solamente de orden, también de aplicación del sistema, que este es el habitual de nuestra selección. Sí, el decimio. Y que sin duda se notó el día de hoy. Martín, aparte estoy viendo, la posición de pelota fue más o menos similar, ¿no? Japón la tuvo un 57%, Costa Rica un 43%. Y era como decía Martín, a partir del orden defensivo que tuvimos en la parte, la nuestra, la línea de 5, es donde, a ver, sufrimos. Por ahí tuvimos el embate de cada jugada de la selección japonesa que llegaba hasta tres cuartos y por ahí ahí se... no eran efectivos en el último cuarto. Entonces creo que eso fue bastante positivo para la selección de Costa Rica. Así es. Y muy curioso un elemento, y es que la mayoría de países que perdieron en el primer partido volvieron a la victoria y ganaban en el segundo. Lo decíamos. Nosotros también acá, así que empezamos el fin de semana divino, Martín. Así es. Y que lo estábamos hablando. Es decir, que lo que ha hecho, por ejemplo, la selección de Irán, que había recibido una paliza. Y que después le gana Gales 2 a 0. Y ahora está de lleno por la clasificación. Nos pasa exactamente a nosotros y ahora quien quita y también podamos conseguir el boleto. Martín era lo que pedíamos. Era, yo te lo decía el otro día, en un mundial de fútbol, donde hay cuatro partidos por día, es difícil mentir, es difícil vender humo con alguna idea o decir, uy, fue un accidente. No. Todos los días se ven ejemplos de superación. Lo puso Irán. Qatar, en algún momento, a pesar de que es una de las selecciones más flojas, o si no, la más floja de este mundial, también tuvo otra actitud en el segundo partido. Argentina gana el segundo partido. Australia y Costa Rica no podría ser menos a partir de la actitud, a partir de esa línea de cinco, que es lo nuestro. Se gana 1 a 0 en un mundial. Por ahí no importa jugar bien, no importa tener un alto vuelo futbolístico, sino ganar. Y hoy se ganó. Así que ahí estamos. Todavía vivos, todavía en camino. Y ahora sería Alemania, Martín. Y es no solamente revancha a nivel grupal, sino también individual. Hoy el que nos da la victoria es Keiser Puller, uno de los jugadores más criticados de la selección nacional, incluso desde el Minatoi. Porque le ha costado bastante, pero sin duda ha tenido dos goles muy importantes. Aquel contra Estados Unidos, que al final de cuentas no supo la selección mantener el resultado. Y hoy nos da nuestra primera victoria que nos pone en pie de lucha por el boleto de hielo. La revancha, sin duda. Esas son las cosas que pasan en el mundial, que lo venía diciendo recién. Son las revanchas, el día a día, es el partido a partido. Y bueno, y hoy Keiser Puller lo demuestra. A pesar de que estaba en serias dificultades en el mismo partido, saca un gol de la galera. Y bueno, es el resultado que nos da la victoria. Y una cero y está bien, pero es uno de los jugadores que más se ha criticado. Es uno de los jugadores que tiene que todavía seguir mejorando, porque el partido que viene va a ser todavía más difícil. Hay otro elemento que también destaco. Hay dos. Primero, que hoy volvimos a ver el Joel Campbell, al cual estamos acostumbrados. No aquel que vimos contra España, que estaba completamente solo, sin ganas. Si bien había un Japón que nos estaba presionando, tratando de vulnerar, así como lo ha hecho contra Alemania, hacer el desborde por los costados para tratar de tirar al centro y que tal vez cierre un jugador. Si bien estamos pasando a puros, vimos nuevamente ese Joel Campbell trayendo la pelota de atrás, empujando al grupo para ir al frente y que sin duda lo necesitábamos. No solamente en la parte futbolística, sino también anímica. Claro. A ver, es uno de los referentes de nuestro plantel. Es una de las figuras a partir del partido o del partido inaugural, donde ninguno pudo hacer nada, donde no se vio absolutamente nada en nuestra selección. Era medio raro, ¿no? Ver un Keylor igual que el resto, un Joel igual que el resto, donde no se veía nada a partir de una suprema superioridad de la selección española o un máximo respeto. Nos pegaron un baile terrible. Era raro, ¿no? No ver a nuestras figuras defendiendo los colores de la selección. Y bueno, creo que a partir de hoy, o a partir de alguna que otra charla, lo hemos dicho después de esa nefasta derrota, se ve, ¿no? Empieza a surgir el talento, las ganas de nuestros referentes y uno de esos hoy fue Joel Campbell. Otro elemento que ha destacado otro jugador es sin duda la presencia de Kendall Weston. Es decir, ya estamos viendo, hoy vimos lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en el cierre de esa eliminatoria que nos dio el boleto. Es de ser jugadores muy conectados y, aparte, con mucha presencia y jugando con seguridad. Algo que nos faltó en el río. Marlín, no quedamos... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.